Las flores de Batch están basadas en los estímulos que generan reacciones. Por eso nosotros visitamos a Cris, donde también nos estuvo explicando un poquito, más ampliamente, de qué se trata esta terapia alternativa. ¿De qué se trata la flor de Batch? Las flores. Las flores de Batch. Bueno, Batch fue un médico inglés que descubre este sistema terapéutico de sanación. Sobre todo trata el tema de las emociones. Para saber, cuando una emoción es sostenida durante un tiempo en la persona, por ejemplo, una persona que está muy nerviosa durante mucho tiempo y no lo trata, va a terminar por hacer algo en el físico. Estoy hablando de una enfermedad. ¿Esto se despega de la medicina? ¿Complementa? Sí, yo creo que lo complementa más que despegarse. Lo complementa y lo acompaña muy bien. De hecho, muchos médicos también se ayudan con las flores de Batch. O sea, estamos hablando de un médico que vivió en el siglo pasado y que descubre todo este sistema floral. Estamos hablando de energía natural. Todo lo que ven acá es toda energía extraída de la naturaleza, de las flores en su mejor momento. Y esto hace que todo lo que yo pueda tomar, beber de esencias florales, sea absolutamente natural sin agregados químicos. Estos se toman esencias que un terapeuta floral prepara en diluciones, en rasquitos así. O sea, yo escucho, le hago muchas preguntas a la persona que viene a consultar y voy a elegir flores que van a ir a tratar esos defectos que la persona tiene. Y la flor lo que va a hacer es acompañar con virtudes opuestas a los defectos que esa persona sostuvo en el tiempo y que le han ocasionado este problema que tiene. A veces puede estar todavía en la parte emocional. Sigue estando muy tenso y muy nervioso, pero ya empieza a tener contracturas a nivel cervical, hombros, espalda. O sea, la persona me explica. ¿Se estudia para esto? Claro, se estudia. ¿Cuánto tiempo se estudia? Se hacen capacitaciones, bueno, en realidad no se termina nunca, como yo digo. Pero se hacen capacitaciones y es un sistema muy fácil de usar. Es inocuo, aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces no hay dificultades porque acá no hay químicos actuando. Estamos hablando de energía natural. A ver, vamos a tomar alguna de ellas. Por ejemplo, alegría y bienestar. Viene una persona que me dice que se siente muy deprimida, que acaba de fallecer su esposo o su pareja o alguna persona de su familia o allegada. Y está muy dolida, llora mucho, no tiene consuelo. Yo voy a pensar en una florescencia. Este es un combinado que tiene varias flores que van a ir a esta condición emocional de esta persona. O sea, lo que va a hacer es levantarle el estado de ánimo. El miedo y el estado de ánimo tienen que estar siempre muy bien, digamos, eso no tiene que estar en el cuerpo de las personas, ni por supuesto en las emociones. Porque eso sostenido en el cuerpo va a traer dificultades que después son largas de quitar. ¿Qué es lo que más te ha maravillado vos como terapeuta de algún caso en especial? En realidad, cada caso es una maravilla en sí mismo, pero a mí me llama mucho la atención y cada vez me, digamos, me endulza más todo esto. Y que la gente vuelve y te dice, ya no me pasa esto y esto no me sucede más y me siento bien. Las flores traen ese tipo de bienestar. En realidad, trabajan mucho más en profundidad y van a dar un mensaje al alma, que es esa primera instancia de vida que tenemos como seres humanos, ¿no? Donde está toda nuestra información de vida y de camino de vida, ¿no? Lo que yo vengo a hacer ahora. Cuando yo agarré otro camino, me estoy alejando de ese primer proceso que lo debería tener en cuenta. Las flores lo que hacen es que la persona vuelva a casa, se vuelva a reunir consigo misma. Con su esencia. Con su esencia. Otros lo llaman alma. Esencias de flores, ¿no? Palabras que se juntan para armonizarse. Es un regalo para la alma, en realidad.